Bueno chicos, como ya sabemos la relación de amistad entre Maika y Yaiza se habría acabado Y el otro día vimos en un vídeo la versión que Maika tenía sobre todo esto Y ahora vamos a ver cuál es la versión de Yaiza Y vamos a compararlas para ver si llegamos a alguna conclusión Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de salseíto de realities Os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita la opción de todas Para que Youtube siempre notifique cuando subo vídeo Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios Tenéis la opción de miembros disponible Y ahora sí, vamos con el vídeo Como ya sabéis en un vídeo anterior a este tenemos la versión de Maika De por qué dio fin a su relación de amistad con Yaiza Y es que según Maika, Yaiza le habría hecho algunos feos Que sobre todo tienen que ver con cuestiones de dinero Uno de ellos sería en un bolo en Cádiz Y el otro feo sería en Marbella Cuando según Maika había invitado a Yaiza Para ir a ver el concierto de Eros Ramazotti en el Starlight Y luego Yaiza la habría dejado tirada Pues bien, este es el resumen así básico de la versión de Maika Pero lo tenéis mejor explicado en un vídeo de este canal Ahora vamos a ver la versión de Yaiza Porque evidentemente ella contestó a todo esto Muy bien, siguiente vez que nos vimos fue la vez que pasó esto Que fuimos a Marbella, Soto Grande, etc Bueno, pues yo la recogí a ella en la estación de autobuses Claro, aquí está hablando del primer bolo que explica Maika Que se ve según Maika que consigue un bolo en Soto Grande, en Cádiz Y mueve hilos para que también pueda ir Yaiza a ese bolo Según Maika, a Maika le habían ofrecido pagarle los del bolo a la habitación del hotel Y a Yaiza lo que hacían era pagar la gasolina del coche para todo ese fin de semana Obviamente porque si vienes a Málaga, pues bueno, venga, yo te recojo, nos vamos juntas, etc Ella supuestamente quería pasar el fin de semana conmigo Lo que yo no sabía es que me quería usar para no ir sola al bolo, supuesto bolo ese Que yo no tenía entendido que era un bolo Pero bueno, se supone que a mí me había invitado a pasar el fin de semana con ella Más bien, yo a ella en Málaga Y nada, y que nos íbamos a Marbella Y luego nos íbamos ahí con Santana y Rafa y su novia, etc Pues de fiesta, normal y corriente Y que nos pagaban el hotel Nos, nos le, nos pagaban el hotel a ambas Porque era una cama doble Además, no éramos las únicas invitadas Había más influencers que también le pagaron la habitación O sea, que me hubieran pagado la habitación igualmente O sea, que aquí lo que dice Porque Maika explicó que a la que le pagaban el hotel era a ella, a Maika nada más Y que a Yaiza le pagaban la gasolina del coche para transportarse Y que esa noche, después del bolo, Maika invitó a Yaiza a dormir en su hotel Aquí Yaiza lo que está diciendo es que a ella también le hubieran pagado el hotel X, a mí el dinero me da igual Pero bueno, para que lo sepáis, por ahí Luego, lo de las colaboraciones Que ella ha buscado todas las colaboraciones, etc También, vale, sí Ella buscó la colaboración a la cual fuimos Pero yo también estuve buscando por mi parte A ella le respondieron antes que a mí Simplemente, fuimos juntas Pero es que no pasa nada, ¿sabes? Que quien consiga la colaboración, ¿qué más da? No pasa nada, somos amigas Compartimos, ¿no? Si vamos a quedar, pues vamos todas O te vas tú sola, ¿no? Como se consiguió la colaboración y he quedado contigo Da igual, me voy yo sola, tú buscate de tu vida Es lógico que íbamos a ir juntas En fin Por ahí, bien Ya, obviamente, yo llevé mi coche Fuimos hasta Marbella Estuvimos allí echando la tarde Y después nos fuimos para el hotel El hotel súper bien, nos cambiamos Nos fuimos a la fiesta Antes de la fiesta pasó una cosa que, casualmente Se le ha olvidado comentar Y es su canal de EntiMath que hizo del pozo A quien mata, con quien te caza Y a quien te tira, ¿no? Bueno, supuestamente me iba a grabar a mí ese EntiMath Pero al estar Santana y al estar Hugo Paz Dijo, pues vamos, los tres, ¿no? Vamos a hacerlo juntos, los tres Venga Pues lo hicimos juntos los tres ¿Y qué pasa? Que la única que no podía hablar era yo Porque cada vez que hablaba O me daba un manotazo O me hacía así, me daba un pellejito O me daba con la pierna En plan, cállate ya Me estás cortando No hables Hablaban ellos, no pasaba nada Hablaba yo, paraba el vídeo Y decía, cállate ya Es más, incluso se le olvidó quitar una parte Bueno, que no se le olvidaría Dejó una parte en la cual me mandó a callar Como si yo no fuese nadie En plan, que te calles Y cosa que se podría haber ahorrado totalmente Entiendo que sea tu canal Hostia, está feo esto O sea, es como estoy grabando un vídeo de Intimad Sales conmigo en el vídeo de Intimad Y estoy todo el rato Mandándote a callar Haciéndote feos Pero a ver, si tú me estás llamando Para hacer un canal conmigo Y los invitados extras son Santana y Hugo ¿Por qué no me dejas hablar a mí? A ellos dos sí No tiene sentido ninguno Y recibí muchos mensajes vuestros Diciendo, me ten cuidado con Mica Porque te miras de esta manera Y te he hablado de esta manera Y yo dije, anda, anda Pasa nada, o sea, es normal Es su canal En plan, puedo entender Pues que ella no quiera que yo A lo mejor esté hablando Y que, pues, quizás le estaría Yo qué sé Estorbando Pero a ver, no tiene sentido Que, joder, te invita A salir en el vídeo Y luego esté todo el rato Mandándote a callar O que le estorbes Es que para eso Que no te inviten O sea, no sé Es como si cuando yo hago Los debates de la isla De las tentaciones Con mis amigos Estuviera todo el rato Mandándoles a callar O haciéndoles feos Es que para eso No los invito a salir Obstaculizando Lo que ella quería decir No lo sé Sinceramente hasta ahí No entiendo nada Vale, llegamos a la fiesta Y la fiesta súper bien Toda la noche Vale, estupendo Llega un momento de la noche Que ella se empezó a agobiar Me agobio, me agobio, me agobio Me quiero ir Y yo le dije Anda, anda, venga Vamos a bailar Que estamos súper bien Que estamos todos Venga, tonta En plan, como mi amiga O sea, venga, anda, venga Vamos a limarnos Y me soltó un comentario De ante todo el mundo Gritando en plan Que me dejen, pa Que estás diciendo Que me quiero ir Entonces me quiero ir En lo que hay Hablándome así, de esa manera No era la primera vez Que me hablaba de esa manera También os digo O sea, se me ha olvidado Contaros todo esto Pues antes Ya me había hablado así Antes de llamar Bella En la cena también Hubo una conversación Tal que así Entonces ya dije Uh, ya está Te dejo respirar Yo me quiero quedar Y voy a ir al baño Voy al baño Vuelvo y no está Me encuentro otra vez sola Otro desplante más Ya van dos Por si no lo estoy contando Y digo, vale En fin ¿Dónde está la gente? Bueno Menos mal Que Hugo Paz Se quiso quedar Y él tenía su propio coche Y fui con él Y con dos niñas más ¿Vale? Menos mal Que si no Me quedo ahí plantada Y eso está en un cortijo Vete tú a saber En fin Que llego al piso Ya estaba dormida Muy bien Todo esto y lo otro Al día siguiente Me levanto por la mañana Y ese día es el día El último día ¿Vale? El día ese que ella dice Que yo quería ir a Marbella Por ahorita de ahorrarme el dinero Que no sé qué No O sea, al revés Que yo no quería ir a Marbella Yo soy la que quería ir a Marbella Es más Yo no quisiera ir a Marbella Yo quería ir a Los Álamos Para quedarnos por allí Porque yo vivo por aquí cerca Entonces digo A ver, vamos por partes Primero de todo Puedo entender Que a lo mejor Salen de fiesta Maika se quiere ir por lo que sea Lo puedo entender Pero si es verdad Lo que dice Yaisa De que le habló de esa manera Así de mal No me parece bien O sea, creo que se pueden explicar las cosas Creo que puedes explicar Que te quieres ir o lo que sea Sin dejarle mal a nadie Ni faltarle respeto Ni hablarle malamente Y segundo Joder, me parece también feo Que aprovechara que Yaisa Se fue al baño Para coger y pirarse Y dejarle sola Que menos mal que había más gente Que luego la pudo llevar también Y lo que está hablando ahora Yaisa Sobre Marbella Es que el último día Que iban a pasar juntas Ese fin de semana Maika le había dicho A Yaisa De ir a Marbella Aprovechando que tenía La gasolina pagada del coche Pero según Maika Yaisa como que no quería ir Como que no quería hacer nada A pesar de que no le iba a costar nada Porque la gasolina Estaba pagada por los del bolo Aquí lo que Yaisa está diciendo Es que no es que no quisiera Ir a ningún sitio Sino que lo que no quería Era ir concretamente a Marbella Que ella quería ir A Los Álamos A otro sitio de por allí Claro es que aquí lo que está diciendo Yaisa Cambia mucho la versión De lo que había explicado Maika Porque Maika lo dejaba ver Como que ella había ido allí Había conseguido el bolo Para pasar el fin de semana con Yaisa Que luego Yaisa Como que no quería hacer Ningún plan con ella Y claro aquí Yaisa Lo que está diciendo es que no Sí que quería hacer planes con ella Sí que quería pasar tiempo con Maika Ya que había venido a verla Lo que pasa es que quería hacer Otros planes distintos Ha hablado mucho importante A mí me da igual A todo esto que me salta con el dinero Todo el rato Que si a ti te han pagado la gasolina Y tú eres una rata Y tú no quieres pagar Y que esto y que lo otro Y por todo esto era Porque a mí me pagaron la gasolina Y a ella no Y ella insistía en que el hotel Era suyo Y que se le han pagado a ella No, obviamente a mí no me va a dejar Durmiendo en la calle Cuando yo voy al mismo bolo Que no es un bolo Pero bueno Voy al mismo sitio que tú Voy con las mismas condiciones que tú A ella le pagaron el Uber Le pagaron el no sé qué El no sé cuánto El vuelo El AP El tal El cual le pidió Vamos, le pidió hasta Las piedras del suelo Vamos, dicho por ellos No por mí O sea, imaginaros Y yo no pedí nada A mí me dijeron Mira, la gasolina A mí me han pagado esto Y yo vengo por el mismo camino Así que esto es para ti también Simplemente Porque me tienen que pagar la gasolina Los peajes Los peajes Obviamente me incluyeron dos Y cogimos tres En fin Que me da igual los peajes Que es que eso es lo de menos Es que lo de menos En fin Que también yo Mira, hablando de quién Consigue colaboraciones Conseguí una colaboración Con Puro Latino Un festival Un festivalazo La verdad O creo que era Puro Latino No sé, un festival ¿Vale? Al cual iba Hugo Iba Maniña Que conocimos allí Así que Digo, pues mira Pues podemos ir para allá Y está súper bien Y tal, no sé qué Y me dijo Ah, pues podemos ir a Cádiz Y digo, bueno Pues venga, vamos a Cádiz Me apetece ¿Por qué no? Digo, lo que pasa es que una paliza Empeando horas y da para allá Dos horas y da para acá Dos horas para el festival Y dos horas de vuelta Y ya luego si bebes No bebes Bebo, no bebo Estoy cansada No estoy cansada En la batería del móvil El GPS Miles de factores Que no son el dinero Que son mucho más importantes Que el dinero ¿Vale? Si bebes No conduzca Eso dicen Pues nada Pues terminando Y terminamos Yendo al tumbao ¿Vale? En Cádiz Súper bien El día Cerita ¿Vale? A la hora de irnos Le digo, venga, vamos, ¿no? Nos vamos al festival Nos vestimos Ella se le quitaba las ganas Yo la animaba Ella estaba todo el rato con que Ay, que no, que me veo mal Que no sé qué Yo venga, que era una diosa O sea, que de mí no se puede quejar Vamos Es que no entiendo El por qué me está dejando así de mal No voy a intentar alargarlo Lo menos posible Porque, madre mía Porque hay cosas que he contado así Así Pero bueno La cosa es que Cádiz ¿No? Tarifa, etcétera Súper bien Bueno, súper bien Hasta que ya me he empezado a hablar mal No, estuvimos una pelea gorda, gorda, gorda De ella chillarme Y decirme de todo Y decirle Y yo que no soy ninguna tonta Que yo también tengo calle Que aparte de Tener mis estudios Que tengo una carrera Y tener coeficiente Y ser inteligente Y ser una persona tranquila También tengo mi carácter No me lo saques Por favor, te lo pido Porque es que ya te estás pasando Porque una cosa es que Sé nerviosa y te hable mal Y otra cosa es que te diga Absolutamente de todo Chillándote aquí Así Que parece que te va a pegar ¿Sabes? No, por favor Stop No Que yo también tengo mi carácter No me lo saques Simplemente ¿Vale? Eso es lo que yo decía Para Muy bien El festival ¿Qué he hecho que lo otro? Vamos al festival Bueno, el festival Le estuvimos con un amigo mío ¿Vale? Que es el dueño Bueno, el dueño En plan Lleva revuel Que nos consiguió la entrada ¿Vale? Le estuvimos con ellos En plan En general Con todo el mundo Allí En los reservados A la vuelta Él me dijo que tenía un De hecho un apartamento Para dormir El cual al final Pues no tenía Y entonces Nos íbamos a dormir con él Y por qué no Y preferimos quedarnos allí Que se me pasara Yo lo único que estaba diciendo Es déjame Que he bebido Tía, te lo estoy diciendo yo Que soy la que conduzco Y soy yo, tío Que sé cómo me sienta A mí el alcohol Y cuando me sube Y cuando no Pues tía, me ha subido Se me traba la lengua Cariño Se me ha subido ¿Vale? Necesito parar No me voy a coger el coche Borracha No, lo siento Lógicamente O sea, lógicamente Si ves que vas Para no estar Para conducir No conduces O sea, que tiene todo el sentido Lo que dice Yaisa O sea, básicamente Por lo que he entendido Yaisa consigue Otra colaboración Esta vez con un festival Que está en Cádiz Y eso es a dos horas De Málaga Claro, que es lo que pasa Que se ve que en un principio Se iba a quedar en un apartamento Después del festival De un amigo Pero al final No se pueden quedar allí Por lo que tienen que volver A Málaga conduciendo Y quien conduce Es Yaisa Claro, como pensaba Que se iban a poder quedar Donde el amigo Yaisa había estado bebiendo Porque pensaba Que no iba a coger el coche Claro, que ocurra No poder quedarse Donde el amigo Tiene que conducir Pero, lógicamente Bien dicho No va a coger el coche Si no está en condiciones Lo siento Pero es que ni te voy a matar a ti Ni me voy a matar a mí Y tampoco me voy a jugar una multa Y tío Que estábamos a dos horas Del hotel Estábamos en un campo Otro campo Más, aparte En fin Y no, tío No Simplemente Que sí Que yo voy para el tía Y le digo que me dé Eso para soplar Y tú soplas Y a ver cómo no da Te digo yo que no da Y le digo No, nada, vamos a ver Tú no conduces, ¿verdad? Conduzco yo El coche es mío Está seguro a mi nombre Te estoy diciendo que estoy borracha Si vas al policía Y le dices eso Lo único que vas a hacer De llamar su atención Y si no tenemos que ir sí o sí Lo que va a hacer es Ese coche Es de la muchacha Que me ha dicho eso Está borracha Obviamente Y me ha dicho Vale, es que al parecer Tienen esa discusión Porque ya Isa le dice Oye, mira Yo como pensaba Que íbamos a quedarnos aquí En casa del amigo Que al final no lo ha podido ser He estado bebiendo No estoy bien No voy a coger el coche ahora Espérate que se me pase Y entonces ya Nos vamos Y entonces al parecer Maika le propone Acercarse a unos policías Que vayan allí Para pedirles el aparato este De soplar Para ver si das Y así asegurarse De si da o no da Y a ver Yo entiendo Que tú sabes perfectamente Cómo estás Y si estás o no estás Para coger un coche Y creo que ya Isa Si dice que no estaba Para coger un coche Es que no estaba Para coger el coche O sea Pedirle el aparato Al policía Es un absurdo Porque tú te notas Que no estás Así que mejor Si te notas que no estás No cogerlo Si vas a decirle Mira, perdona ¿Me dejas soplar? Tío O sea, ¿en serio? En fin X La conseguí convencer Para comer Tranquilizando Quedando en el coche Hasta que se me pasara Y cuando ya se nos pasó Bueno, se me pasó Dije Ahora sí Se me ha pasado Nos podemos ir Que ya era de día Ya sí se veía en la carretera Teníamos nada de... Claro, es que esto es lo lógico Que es lo que se tiene que hacer Que es lo que dice Yaisa O sea, es como tú te ves Que en ese momento Te ha fallado Lo de quedarte a dormir En casa al amigo Tienes que coger el coche Pero has bebido Porque no pensabas Que tendrías que cogerlo Lo que tienes que hacer Es pararte Esperar que se te pase La merla Si tienen que ser horas Pues horas Esperar que se te pase La merla Y cuando ya estés bien Coge el coche E irte Y ya no solamente Por la multa Es porque Joder, eres un peligro En la carretera Si vas conduciendo borracho O sea, es que es algo lógico Lo que hizo esta chica De gasolina, la to De gasolina, perdón De batería Y yo, en plan Al menos que veamos Los carteles Y ya no estoy borracha Ya sí puedo conducir Pues entonces ya Cogí el coche Y llegamos bien, ¿vale? Al día siguiente Pues al día siguiente No me acuerdo, la verdad En plan, supongo que sería lo de Tú lo único que tienes que hacer Es levantarte a tal hora En plan, te levantas temprano Nos vamos tranquilita en el coche Desayunábamos, comimos algo Nos tomamos un cafelito Ya, pues bueno Pues quiso dormir más Yo obviamente no controlo su hora El tren es suyo, no mío Entonces yo te llevo Pero tú controla su hora, ¿sabes? Yo no lo sé Yo no sé a qué hora Coge tú el tren Bueno, pues se quiso levantar más tarde Y cuando se levantó más tarde Me exigió chillándome Que era una rata Que mira que te han pagado Y a mí no me han pagado Y tú no eres capaz De gastarte el dinero en peaje Que deberías salir de ti Y que no sé qué Le digo, a ver Saldría de mí Siempre y cuando te hubieras levantado A tu hora Y siempre y cuando No te dijera yo Te asegurara yo De que llegamos Claro, esto también es otra discusión Que tuvieron Porque resulta que Ya llegó el día En el que Maika Tenía que ir a coger el tren Para volverse a Madrid Y Yaisa iba a llevarla A coger el tren Porque era ella Pues quien tenía coche Vivía allí y conducía Claro, aquí Maika Lo que contó Es que llegaban Justas de tiempo No explicó el motivo Llegaban justas de tiempo Y que ella esperaba Que saliera de Yaisa El vamos a ir por un peaje Para que llegues bien Pero no salió De parte de Yaisa Sino que tuvo que pedírselo Maika El que fueran por el peaje Diciéndole Mira, me da igual Te lo pago yo Si hace falta Claro, al parecer aquí Lo que está diciendo Yaisa Es que ella no sabía A qué hora tenía que coger Maika el tren Y claro, que como Maika Pues se decidió dormir Más rato y tal Pensaba que iría bien de tiempo Y que no propuso Lo del peaje Porque tampoco sabía Que la otra iba tan mal de tiempo Porque llegábamos de sobra Porque yo sé Como contusco Yo sé lo que había De ahí a mi casa Que prácticamente Al lado del Vialia En plan de la estación de autobuses Digo, tío, que llegamos Que llegamos Es que como te lo digo ¿Para qué vamos a agachar? El primero en peaje Es cuando llegamos Ella se lo puede permitir Pero yo, pues quizás Quería ganar aunque sea 10 euros ¿Sabes? Que no es nada Pero bueno Pero si tengo que pagar el peaje Te lo pago Pero si es necesario Y vamos a tardar lo mismo Con y sin peaje ¿Para qué me voy a agachar dinero? No en uno Que ella dice 6 euros Son tres peajes De 10, 15 No sé en cuánto Que me da igual el dinero Pero que ya no es uno Que ya son varios O sea, que hablamos Hablamos con propiedad Y hablamos bien Es que claro Según lo que decía Maika El peaje valían 6 euros Pero parece ser que no Que era más dinero Porque no era solamente un peaje Que de todas formas Entiendo que a lo mejor Debería haber salido de Yaisa El bueno Mira, vamos por el peaje Si ves que no vamos a llegar Pero claro Si Yaisa piensa Que no iban tan mal de tiempo Que iban a poder llegar y tal Entiendo que no propusiera Lo del peaje Porque es como ¿Para qué me voy a gastar dinero? Si sé que Por la otra parte Llego igual Seguimos la historia Ya sí o sí Pues la llevé Muy bien Nos montamos el coche Había una tensión que no me dio Y le dije Mira, escúchame Esto es lo que ha pasado ¿Sabes? En plan Ya está Te entiendo que puedes estar más nerviosa De la cuenta Porque puedes llegar tarde al tren Lo único que te he dicho Que te podrías haber Le mandado un poquito antes Y te llevo Sin problema Tranquila Escuchando flamenquito Como nos ponemos nosotras en el coche Y ya está Tranquilas Y llegamos Nos tomamos un cafelito Comemos Hablamos Chablamos Del fin de semana Tan bonito que pasamos Que la verdad Que dentro de lo malo Yo me lo paso increíble Digo, tío Y hablamos de todo ¿Sabes? Pues nada Bueno, en fin Llegamos al Vial La llevo Le invito un café No sé qué Bueno, le invito No sé Si lo pagué En plan Nos tomamos un café Que yo no entiendo Todo el problema Cuando me habló Y me dijo Que gracia Que lo sentía mucho Por todo lo que había pasado Todas las cosas que me había dicho Y cómo se había comportado O sea que entonces No entiendo He senti más No sé Llegamos Claro que esto es algo Que también dijo Maika Que bueno Que aunque había habido Ahí rifirrafes Durante ese fin de semana Juntas Que aún así Pues acabaron relativamente bien Parte del accidente Vale En fin Yo para punto número uno No sabía quién eran los Ramazotti Vale Perdón Con perdón Quien me esté viendo Pero No sabía Quien eran los Ramazotti Vale Lo siento Perdona No lo sabía Pues ella me dijo Mira Quiero ir a Málaga Etcétera Esto ya es el segundo fin de semana Que es cuando resulta que Maika le dice a Yaisa Que va a ir a Málaga A Marbella en concreto Para el Starlight Festival A ver a Eros Ramazotti Y que como tenía dos entradas Una de ellas se la da a Yaisa Muy bien El cumpleaños de María Digo Vente a mi casa Yo te acojo Te quedo a dormir Tengo una sala de invitado En plan Te quedo ahí Tal y cual O te quedas conmigo durmiendo Nos ponemos el aire Te doy una huerta O lo que sea Coño Y en fin La cosa es que Sí tía Por ejemplo Keila Estuviste en la Isla Canaria Y me viste Y viste el panorama De que me dejaron tirada ¿Vale? O sea es que tengo Ya no es que tenga pruebas De las capturas que he subido Sino que tengo Te sigo Tío En fin Da igual X Volvemos al accidente ¿Vale? No nos vamos a liar El cumpleaños de María Pues yo le dije Vente al cumpleaños de María Porque ella tenía un concierto Y no iba a ir Que no sé qué Pues yo la convencí Para que venía Pues vente conmigo Yo te quedé con la entrada Sinceramente Yo fui a ver un concierto Que lo disfruté Como una niña chica Porque yo soy así Soy una disfrutona Pero no sabía ni quiénes eran O sea no es que yo me muriera por ir Ay eran los ramazotis No sabía quién eran los ramazotis Lo siento Otra vez Pero yo qué sé Es que es el VIP Que si no sé qué Pues tía pues vende la entrada ¿Qué quiere que te diga? Dásela a alguien que la aproveche ¿Por qué me la da a mí? Si yo no sé quiénes son Tan boom Esa es la entrada Pues ve tú sola O ve con alguien que le guste A ver también es verdad Que Maika dijo Que podía haberle dado la entrada esa A otro amigo Que también la pedía ir con ella Pero como Yaiza había dicho Mira pues vente Pasas este fin de semana conmigo Te acojo en mi casa y tal Le había dado la entrada Aunque no conociera Yaiza a Eros Ramazotti Como joder Ya que me has acogido Durante el fin de En tu casa Qué mínimo que darte la entrada a ti O sea entiendo Que Maika lo hubiera hecho así Porque yo también Lo hubiera hecho eso En plan de bueno A lo mejor no te gusta el concierto Pero pasamos un rato Bueno juntas Que podría darle la entrada A mi amigo Que también quiere ir Pero ya que tú Me has acogido en tu casa Pues joder Como una muestra de Tío gracias Pues yo fui a hacerle el favor a ella Para que no fuese sola Vale Pues según ella Me hizo ella a mi el gran favorazo De ir al concierto La super colaboración que encontró Fue en Estepona Vale como os digo Al sitio que yo fui Donde ella estaba con su amigo Para verla Ella Fui cinco minutos Que es una hora y media Desde mi casa Cinco minutos Y dijo Vámonos Vale Otra hora para Marbella Bueno media hora Ponle Vale Media hora Volvemos a Marbella En el hotel donde estaba su amigo Vale Nos duchamos allí Nos arreglamos No porque yo no me quisiera ir a Málaga Cambiarme Sino porque Si no no llegábamos al concierto Directamente Si no me hubiera cambiado en mi casa Ya que estaba trabajando Y yo creía que íbamos a tirar más tiempo en el Estepona Llego a saber que vamos cinco minutos A un sitio con piscina Y yo me ducho Y me arreglo Tranquilita Y como tranquila Porque ni comí Para ir con ella Después de trabajar Esto es lo que dijo Maika también Que se ve que Yaiza El día del concierto de Rosora Masotti Trabajaba Y entonces Lo que dijeron Como un amigo de Maika Se estaba quedando en el hotel En Marbella Dijeron Mira pues Cuando salgas de trabajar Vente directamente A Marbella Y allí pues te cambias Te duchas Nos arreglamos allí Y ya estamos en Marbella En lugar de ir para Málaga Cambiarte en Málaga Y volver para acá Lo normal Lógico ¿no? En fin Nos duchamos allí Nos arreglamos Nos vamos para el concierto Obviamente en mi coche Llegamos allí El concierto El concierto Como sabéis Pues en el standlight En el standlight Cinco minutos No Cinco minutos Sin el standlight Sin la montaña Sin la gente Y sin el tráfico Quien sabe de coche Y sabe de tráfico Sabe que cinco minutos Con muchísimo tráfico En el standlight En una montaña Con policía Con control Y con etcétera Etcétera Se convierte en media hora Que es lo que tardamos en llegar Vale Vaya ahí está el dueño Que lo sabe Porque llegamos bastante tarde Además Llegamos al concierto Todo esto Yo ya le estaba avisando Tengo que tatuar Tengo que trabajar Tengo que hacer un diseño Y tengo que atender bien A esta persona Es una espalda entera tatuada O sea que me voy a tirar Todo el día Sin comer Tatuando Por favor O sea Si hacen el favor Venía a este concierto Que yo no sabía ni quién era Pero que sepas Que me tengo que ir pronto Simplemente A la hora de ir No Lío un pollo que no vea Me empezó a chillar otra vez Si a ver El caso Vale Y aquí es donde viene La pelea gorda Entre ellas dos Además de los feos Que pueden haber habido antes El caso y la pelea gorda Es este momento de aquí De el concierto Resulta que bueno Se ve que el Starlight Está allí en una montaña O una colina O su puta madre Que es el festival Donde iba a tocar El Eros Ramazotti Y claro Resulta que al día siguiente Yaisa tenía que madrugar Para trabajar en Málaga Porque esto está pasando En Marbella Entonces claro Al parecer Yaisa le dice Mira No te voy a acercar Al hotel No te puedes venir a mi casa Conmigo a dormir a Málaga Porque mañana Tengo que levantarme temprano Porque madrugo Para trabajar No te puedes venir a mi casa A dormir esta noche Y no te puedo acercar Al hotel De tu amigo de Marbella Porque es que Si no Voy a llegar más tarde a Málaga Y mañana Pues me voy a tirar Todo el día trabajando Y voy a estar reventa Claro ¿Qué es lo que pasa? Que se ve que aquí Tienen una discusión Porque claro Maika esperaba que Aunque no la acogiera En su casa de Málaga Porque al día siguiente Tenía que trabajar Esperaba que por lo menos Si que le acercara Al hotel De su amigo Claro Maika dice que el hotel De su amigo Estaba a 6 minutos En coche De donde estaba Haciéndose el festival Que lo que pasa Que lo que dice Yaiza es que si Son 6 minutos en coche A lo mejor en un día normal Pero teniendo en cuenta Que había un festival Con controles Con un montón de tráfico Y tal A lo mejor no son 6 minutos Sino que son 20 minutos Una media hora También digo que yo creo Que aunque al día siguiente Yaiza evidentemente Tenía cosas que hacer Y lo que dice Tenía que tatuar una espalda entera Y eso son muchas horas de trabajo Aun eso si que creo Que podía haber dicho Mira pues Aunque sea Te acerco Al hotel de tu amigo Que es que está aquí O sea si Son 20 minutos Por el tráfico Pero pues mira Son 20 minutos Menos que duermo Tampoco es Como si tengo que llevarte A una hora Antes de la gente Que hay que ver Que que rata Que como no le voy a llevar Que no se que Y ella había quedado Con un amigo Entonces yo le dije Pues chica Amiga Has quedado con tu amigo Tía Porque no le has dicho Antes cuando te he dicho Antes de salir del hotel Que te recogiera Es más le dije Tráete la maleta Por si acaso Yo me espero contigo aquí En mi coche Y que venga Y tú tienes la maleta aquí ya No hay que ir hasta el hotel Y después volver Que parece poco No no Yo voy a dejar aquí la maleta Porque después me va a traer Sí o sí Porque sí Porque me va a tener que traer Porque es lo que hay Porque Y yo dije Tía no te voy a llevar Pero bueno ya está ¿Quieres dejar ahí la maleta? Déjala Tú sabrás En fin Que dejó la maleta posta Allí en el hotel En fin Terminamos hecho lo otro Estamos en la cola Para el autobús Que no es que ella tuviera Que coger un autobús Es que todos teníamos Que coger un autobús Porque el Starlight Está arriba del todo Y te ponen un autobús Te lo ponen ellos Para bajar hasta el parking Y después hasta mi coche Había 20 minutos largo O sea Que no es que ella Ay hay que coger un autobús No es que yo también Cogí el autobús Y lo cogimos todos Lo que pasa Que ella se saltó la cola De dos horas Llegamos todos esperando dos horas Se la saltó Se pasó por debajo De la tela Porque le dio un Ay Que no me va a llevar Que no sé qué No sé cuánto Se metió entre todo el mundo Todo el mundo se quedó así Mirándome y mirándola En plan de ¿Qué es esto? ¿Qué te está saltando la cola? Estamos aquí dos horas esperando Para coger el autobús Y tú te metes entre todos los autobuses A querer meterte la primera Tía Claro es que Maika como que explicaba Que ahí Yo es que no he estado nunca En el Starlight ¿Vale? Entonces no puedo deciros Porque no tengo ni idea Pero Maika como que explicaba Que a la parte de lo del Starlight A la salida del festival Que no llegaba nada Que no llegaba Ni taxis Ni Uber Ni nada Claro Según lo que explica aquí Yaisa Es que lo que pasa Es que tenían que coger El autobús Que ponen Los del festival Para bajar hasta el parking Y ahí ya hacer Pues o coges tu coche O llamas a un taxi O haces lo que sea Pero claro Maika lo pintaba como Es que no había manera Humana De bajar del festival Quien seas Estamos todos Somos todos personas Todos humanos Todos No duelen los pies Todos llevamos en el concierto X horas Y también llevamos horas Esperando el autobús Espera tu turno ¿Por qué te tienes que colar por ahí Y ponerte excusa Como que habéis peleado? No Y por mucho que estés peleándote Y que Ay que me tengo que ir de aquí Porque estoy muy nerviosa Tía Respeta a la gente Que la gente está esperando cola Que fuerte tío Es que encima de esto Maika lo contaba como Al final me dejó tirada Y me tocó coger un autobús Que yo no he cogido un autobús En mi vida Y encima se coló De toda la gente Madre mía Que la gente está tranquila Está con su familia Con sus niños Porque tienen que verte a ti chillar Y por qué me tienes que dejar a mi mal Que yo esté a tu lado Y yo pasar vergüenza De chillándome Hablándome como si yo no fuera nadie Y diciéndole a los seguratas Mira esa Que me ha dejado tirar Que mira como es Que no sé qué Yo qué sé En plan Cosas Y móntame Que yo me monto Que me monto Y los seguratas me decían a mí ¿Pero viene contigo yo? No Conmigo no viene Digo vaya Al parecer conmigo no viene Hostia puta Vaya espectáculo Todo esto Maika no lo ha contado evidentemente Viene No estoy inventando En fin Esto por ahí Y se sentó así fumando Vaya te sentaste Fumándote un cigarro Que me da igual que estés aquí dentro Que te lo digo a ti misma Un cigarro en plan nerviosa Como Es que me estás dejando tirada Es que qué fuerte Y yo diciéndole Vamos Vente Ya está Te llevo ¿Qué quieres que te lleve? Te llevo No duermo mañana Mañana tengo que tatuar Pero no pasa nada Ya está Te llevo Es como subió la conversación Y lo tenéis ahí Que le mando un testaco Diciendo No me voy a quedar tranquila Porque si tu amigo no viene Vimos los Uber Y costaba 8 euros el Uber O sea Sí que había Uber Vale Punto número uno Porque lo miró ella Y me lo dijo ella O sea Que no es que me lo inventé yo Y me había Uber No quiso coger Claro es que Maika decía que no llegaba el Uber ni nada Y al parecer sí Coger Uber Yo le dije A ver Si no quieres coger Uber Y no quieres llamar a tu amigo Ni a tu otro amigo Que estaba en el hotel Al lado ¿No? Supuestamente Pues no sé Digo pues ya está Te tendré que llevar ¿Qué vamos a hacer? Se quedó ahí ¿Vale? No me respondió Me respondió con la ubicación En plan vacilando Yo me fui para mi coche 20 minutos andando Con los tacones de aguja Porque yo no tenía ni idea De dónde iba Cogí el coche Ya me caí por el terraplén ese Le llamé No me lo cogió Le hablé Y le dije Que me había caído En plan que estaba En un puto campo tirada Que no sé qué Lo que habéis visto También lo he puesto ahí En las conversaciones Nerviosa perdida Pues le puse puto campo ¿Vale? Hablo así Lo siento Y nada No me lo cogió Tampoco me llamó Eso es totalmente falso No me volvió a llamar Y al día siguiente Vio mi tiktok En el que subí el accidente Y su respuesta fue Ay me alegro que estés bien Pero es que No sé por qué Dejas por ahí caer Como que yo soy Que te he dejado tirada No quise decir nombre No quise decir Que había quedado con un chaval Y después con otro No quise decir Absolutamente nada del dinero No quise decir Absolutamente nada del viaje Ni de ninguno de los viajes Ni de nada de nada Por no dejarla mal Pero ella ha hablado Así que yo hablo Claro que es que hay un momento En el que está Yaisa contando esto Y aparece Maika en comentarios ¿Qué? Y ella había quedado con un amigo Entonces yo le dije Pues chica Amiga Y dice Eres muy mentirosa de verdad Pero nivel que da miedo Has quedado con tu amigo Tía ¿Por qué no lo has dicho antes Cuando te he dicho Antes de salir del hotel Que te recogiera? Es más Le dije Tráete la maleta por si acaso Yo me espero contigo aquí En mi coche Y que venga Y tú tienes la maleta aquí ya No hay que ir hasta el hotel Y después volver Que parece poco Pero es media hora No, no Yo voy a dejar aquí la maleta Porque después me va a traer Sí o sí Porque sí Porque me va a tener que traer Porque es lo que hay Porque A ver que esto es algo Que no entiendo aquí Porque Maika dice Que es mentirosa Cuando justamente En esa parte que está contando Coinciden las dos versiones Porque Maika también dijo Que antes de ir Al concierto De los Ramasotti Antes de eso Yaisa ya le avisó De que no le iba Ni siquiera a dejar En el hotel de su amigo O sea que la parte Que está contando aquí Que está diciendo Yaisa Lo mismo De antes de salir del hotel Ya le dije No te voy a bajar Es la misma versión En las dos Y bueno Ya por último Resulta que Maika subió Estas historias de aquí Semana que ha hablado De lo sucedido Con esta señorita Estoy harta ya De que me esté criticando Y estoy harta De que me estén llegando Mensajes De todo lo que está diciendo De mí Cuando sabe perfectamente Que todo lo que dice Es mentira Que no haya visto Las conversaciones Ya que ella la ha sacado Yo no la he sacado Pero ya que ella la ha sacado Podéis ver que A ver yo decir Que se ve que ha sacado Las conversaciones Yaisa Que es algo que Yaisa también ha mencionado Pero no las he llegado a ver O sea No me dio tiempo Hacer captura No las he podido ver No sé exactamente Que es lo que se dice En esas conversaciones Le dije que me dejara en Lidl Como bien he dicho En mi vídeo En Timar O sea Lo podéis ver todo No voy a mentir En este tema Porque me parece absurdo Y nada chica Que ha sido tú La que has promovido esto Ha sido tú La que ha empezado Hablando de este tema Yo no iba a hablar de esto Porque me parece ridículo Me parece de niña Pero obviamente Me tengo que defender Si me estás insultando Y me estás acusando De cosas que no son Así que Dicho esto Voy a dejar el enlace Otra vez Para que lo veáis Tranquilamente Y ya está Y que no voy a hablar Más de esto La verdad Tengo cosas más importantes Que hacer A ver Conclusiones que he sacado De todo esto Que la relación de amistad En sí Era algo bastante tóxico El caso es que En cuanto a hechos Y cómo ocurren los hechos Las dos versiones Prácticamente coinciden O sea Lo que es la historia Los hechos objetivos Coinciden las dos Es decir Una invita a la otra Al concierto En lo de que van Al hotel del amigo A ducharse Ahí ya Iza le dice Oye No te voy a bajar Porque al día siguiente Curro Luego después Es cuando tienen la discusión Porque ya Iza le vuelve a recordar No te voy a bajar Al hotel de tu amigo Porque me tengo que ir ya Que si no No llego Y mañana Tengo que trabajar Y no puedo dormir Tienen la discusión Ya Iza se pira Se ve que tiene Un pequeño accidente Con el coche Y pues habla Con Maika Después del accidente O sea Esto Las dos han contado Exactamente Los mismos hechos ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí ya entra El punto de la subjetividad ¿Por qué? Porque está claro Que la historia Que cuentan Sucedió De esa manera Porque las dos Las cuentan Exactamente igual ¿Qué es lo que cambia aquí? El punto de vista Subjetivo y personal De cada una O sea Si os dais cuenta Cada una Cuenta Cómo se sentía En ciertos momentos Cuál era su pensamiento En ciertos momentos Pero lo que son los momentos Son los mismos momentos O sea Las dos están contando La verdad Pero cada una cuenta Su verdad No sé si me estoy explicando Básicamente Las dos cuentan Una historia Que sucedió De esa manera Porque las dos La cuentan Exactamente igual Pero La cuentan Cómo la han vivido ellas Y cómo se han sentido ellas Ante eso Y parece Una historia Completamente distinta Cuando en realidad Es la misma historia Pero contada Desde dos versiones Y es por esto Que Maika Es para Yaiza La mala de la película Y Yaiza Es para Maika La mala de la película Porque cada una Tiene su versión De lo que ha pasado aquí Y su versión Es completamente subjetiva Pero como os digo Desde luego Lo que se ha quedado en claro Es que esta relación De amistad Era tóxica Nivel Chernobyl En fin chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado No olvidéis Dejadme un like Y suscribiros Aquí abajito Y decirme en comentarios Cuál es vuestra opinión Sobre este tema Y nos vemos En el próximo vídeo Y'all